¿Seguro que saldrá bien? Voy a ingresar en la residencia y me van a admitir en ella porque pagamos. Pero si a lo mejor ni te reconoce. ¿Y qué aficiones tiene? ¿Le gusta mucho beber? ¿Jugamos a algo? Si le enseño mi salchicha, ¿usted se baja las bragas? ¿Segura? He llamado a la residencia y me lo han confirmado. ¿Por qué no me lo ha contado? Hola, soy Claude Berenson. ¿No te acuerdas de mí? La llevaba a los clubes de jazz del Villas. Iban a cenar a buenos restaurantes. A ella le gustaba subir a los últimos pisos. ¿Por qué no olvidamos todo esto y volvemos a casa? A mí me recordará, seguro. ¿Por qué estás tan seguro? Porque lo que ella y yo vivimos no se puede olvidar jamás.